Basta de preguntas mujer, ¿hasta cuándo? Ella siempre quiere saber dónde ando Basta de preguntas mujer, ¿hasta cuándo? Ella siempre quiere saber dónde ando Andamos carreseando, como jefe negociando Nos enrollamos y fumamos, con la nube nos elevamos Al tope ya llegamos, de cero empezamos De las manos nos agarramos hasta nunca separarnos Todo es una belleza, esa naturaleza Tenemos las semillas listas para la cosecha Y de tu corazón yo le tiro una flecha Yo te enamoro, te rompí a la cabeza Miro tu belleza, le llaman la princesa La vida todo cuesta, conmigo se conecta Tu estilo está chillinero, es más que la perfecta Cuando yo me viro, ya te ponen Basta de preguntas mujer, ¿hasta cuándo? Ella siempre quiere saber dónde ando Estamos vacilando, la botella se va acabando En la disco estamos armando, como todo un soldado Mami dale al trabajo, hasta yo le tiro un fajo Oye muevelo despacio, llévame hasta el espacio Todo es una belleza, esa naturaleza Tenemos las semillas listas para la cosecha Y de tu corazón yo le tiro una flecha Yo te enamoro, te rompí a la cabeza Todo es una belleza, esa naturaleza Tenemos las semillas listas para la cosecha Y de tu corazón yo le tiro una flecha Yo te enamoro de los días a la cabeza Basta de preguntas mujer, ¿hasta cuándo? Ella siempre quiere saber dónde ando Basta de preguntas mujer, ¿hasta cuándo? Ella siempre quiere saber dónde ando MK 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 Gracias por ver el video.